Aún en los días más grises, nuestro Padre Celestial te regala un hermoso lienzo, donde la obra más hermosa y llena de color eres tú. A continuación escucharás en la voz de Lilian Morales una maravillosa meditación matinal, donde verás reflejada las pinceladas del amor divino. Acompáñanos. Un toque especial. A uno de ellos le entregó 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno según su capacidad. Mateo capítulo 25 versículo 15. Más de una vez he quedado asombrado ante la manifestación magistral de un talento. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que escuché conmovida a un niño de apenas 4 años de edad arrancar melodías hermosas a un viejo piano, como si fuera una cascada de armonía que descendía del trono de Dios. Qué talento he visto a personas, y seguramente tú la hayas visto también, hacer cosas maravillosas usando sus manos para pintar, modelar, tocar un instrumento, tejer, dibujar o crear una artesanía, entre otras expresiones artísticas. También hay personas que tienen voces virtuosas, pues de ellas nacen cantos que arroban el alma y deleitan los oídos más refinados. Y otros, no menos virtuosos, realizan proezas mentales, memorizando fechas, números, datos, nombres, sucesos y palabras. A estas manifestaciones las llamamos talentos, y de las personas que las tienen decimos que son personas talentosas, con dones o capacidades especiales. La palabra talento proviene del latín talentum, que era el nombre que se le daba a una moneda de oro. Me gusta pensar que cuando Dios nos creó, nos dio como legado esas moneditas de oro, que son en realidad capacidades para hacer cosas. Todas, absolutamente todas, hemos sido tocadas por Dios, y poseemos talentos que como parte de la búsqueda de sentido en la vida, es necesario desarrollar poniéndolos al servicio de los demás, para nuestro crecimiento y sobre todo para glorificar a Dios. Tal vez tu realidad te ha llevado a pensar que no tienes ningún talento, tal vez has recibido tantos mensajes negativos respecto a tu falta de capacidades, o tal vez te has convencido a ti misma de que no tienes ningún talento. Frases como, ves, te has convencido a ti misma de que no tienes ningún talento. Frases como, no haces nada bien, no sirves para nada, eres una inútil, o eres un fracaso. Son algunos de los mensajes que a veces recibimos y que nos hacen dudar de nosotras mismas, e incluso creer que cuando Dios nos creó, fue parcial y arbitrario. Pero, ¿sabes? Ese no es un concepto bíblico. Dios nos da talentos a todos, para que los usemos en su obra. Que otros no los sepan valorar, no significa que no los tengamos. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Lo que Dios piensa de ti, está por encima de lo que las personas te digan. Que cada día puedas ser testigo del amor inagotable de nuestro Dios. Porque el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Lamentaciones 3, 22 al 23 Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. V simultánea a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.